Los vecinos siguen consternados mientras continuó la búsqueda del asesino de Concha, la dueña de una tienda de ropa en la plaza de Tirso de Molina. Murió tras recibir varias puñaladas, aunque la investigación sigue abierta, todo apunta a un robo. Sí, y dicen que tienen mucho miedo. Muchos de ellos incluso han decidido mudarse o cerrar sus negocios. Aunque están consternados, aseguran que la violencia, los atracos... Y si esto llega a que España Dios no lo quiera, pienso ser uno de los cabecillas, uno de los organizadores del ejército, de la calle, de los vecinos, llamarle como queráis. La pregunta es, ¿por qué le pica tanto que hayamos dicho Marruecos? Ahí es la primera pregunta que se tendría que hacer ellos. Al volver a Calpe, Alicante, de vacaciones. Un hombre, para más señas, operario municipal, había ocupado ilegalmente su chalé y ahora le pide como rescate 40.000 euros por las reformas que dice haber efectuado en la propiedad. Venía a disfrutar de sus vacaciones con su madre en su chalé de Calpe, pero al llegar a España la sorpresa ha sido mayúscula. Su chalé está ocupado por él. Es Pedro, trabajador del ayuntamiento de Calpe desde hace 30 años. Como esperamos de su chalé de Calpe, como comentábamos en la verdad, como hablábamos sobre la historia del segundo video, como dijimos, y lo que vamos a compartir con ustedes en este video, si les dañamos a laicáte de los temas de los partidos para que les lloren, la verdad es que este es un tema muy cercano y muy rosa. pero no tendría que tener una guapa y una guapa y una guapa. En el caso de ustedes, hay muchos de los señores de TikTok que escribieron que es un maravilloso. No escribió el maravilloso, pero no escribió el maravilloso, pero es un maravilloso. El maravilloso es el maravilloso para que se quede el maravilloso para que se quede el maravilloso. los que dice que los se los decidenía que han pegado la guerra sin embargo, los que no van a entrar al jistro como decimos, una mensajita muy difícil y muy difícil vamos a comenzar como la quatil de ella, que se le dure que les quemaba del jistro, que había sido el jistro de él, como era el jistro como era el jistro, que había sido el jistro como era era el jistro como era el jistro como era la delinquencia que iba a estar en todas las partes y de todas las partes No sé si es un tema que es un tema que se convierte en la política. Aquí tienen un tema muy difícil. Entonces, me refiero mucho y me refiero mucho a mí. El primer es Ismael. ¿Tiene que la ley de 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 la ley? Es decir, la ley de 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 la ley. Aquí vamos a ver el ley de la 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 ley. la defunción de guardia acordado hoy en ingreso de un centro psiquiátrico. ¿Vale? Yani, seguro. El... 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 ¿Vale? ¿Yda? ¿Quién era el acción? 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 El... 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 ¿Quién era el acción? 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 a la moncloa. ¿Vale? Esta pancarta es de la rey, de la compañía, de la disocupación, de las personas que trabajan con la afraga de la de las monazas de las monazas. ¿Y si están entrando en esta la entidad de la entidad? ¿Quién dice el mensaje? Pedro Sánchez. Pero nosotros nos llamamos a Amarwíkos. ¿Quién es el tema de la gente? ¿Quién es el tema de la gente? que con nosotros no es igual a la gente. ¿Quién es? ¿Quién es eh? ¿Quién es el tema de lo que nosorta la de las monazas o Relacion que nos familiane ¿Quién es negar? Mira, ¿Quién es createp afro. ¿Quién es laOUGH bundle? ¿Quién es presionado? Si se quedó ¿Quién es sí? ¿Quién es la HumaAH? ¿Quién es quandverts el mercado ¿Quién es ¿Quién es para el tema ¿Quién es ¿Quién es weiß ¿Quién el gente No quiero decir nada. He dicho que el álámico del álámico. El álámico. No tienen un saludo. Y dicen que el álámico de Francia o España o España, o eso. Debería ser un álámico antes de que no se comiera. Vamos paso a paso. Como dije a ustedes, este mensaje que le dio a la empresa de esta empresa, que le dijo Pedro Sánchez y se le dio a la empresa y se le dio a la empresa de la empresa. Se le dio a la empresa. No dice nada. Dice Pedro tú a Marruecos. Fijaros que no dice vete a la mierda cabrón, vete a Marruecos a que te den. No, no, no. Pedrito tú a Marruecos, como te podíamos haber dicho. Tú a Benidorm. Tú a Barcelona. Tú a Bruselas. Pero hemos elegido Marruecos. ¿Por qué te molesta tanto que hayamos dicho Marruecos? No, pero no. Pero no, no. 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 No, no. 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 No, no. 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 No lo sé, no lo sé. Yo le dije a Francia por eso, por eso se va a tener que vivir con el ruina y eso, y eso que no lo sé. Y no lo sé. No lo sé. ¿Lo sé? Yo soy yo, que voy a hacer un video. ¿Vale? Como le dije a ustedes, a ver cómo le dice mi ruina. Como le escucho. ¿Cómo le escucho? Y ahora escucho el señor que llegue o lo veo. El señor que llegue en Suicera y lo dejó en su casa. Mía a disfrutar de sus vacaciones con su madre en su chalet de Calpe, pero al llegar a España la sorpresa ha sido mayúscula. Su chalet está ocupado por él. Es Pedro, trabajador del Ayuntamiento de Calpe desde hace 30 años. Su desesperación le ha llevado a contratar a una empresa desocupa. Le presenta y dice, oye, la casa es mía. Y este señor dice que es suya, que él se va, pero que tiene que haber un dinero. ¿Cómo es posible que un hombre que trabaja en el Ayuntamiento de Calpe es un presunto ocupa? Pedro se ha instalado aquí con su familia. Lleva más de un año y medio. Incluso ha hecho reformas en la casa. Por eso, asegura el propietario, el ocupa le pide 40.000 euros. Lo he intentado todo. He intentado hablar. He ido a la Guardia Civil, a la policía. La empresa desocupa lleva días a las puertas de la vivienda para intentar que se vaya. Todo esto que está tarde pasa al Ayuntamiento y a la policía. Mientras Lang y su madre están en un hotel, intentando sobrellevar esta pesadilla. advertise de J Vulals y a la policíaicos de Ásíbales que crean cada país. En un mes กal Amazon, desocupa la shepherd y a las presionancias así que no hay un país frente alib inverted. Éxgramos de मestida y��. Ledez aquí sumar más lig ejectéis. Subtitül kita nuevo. Nosotros somos habilitos que boîte aquí. Ver las diversidades más risultas. T Aj�를 de aquí. Oye. Se ve dónde está el video. Cosير es el lugar de trabajo y ya tenemos un carro. Temos la libertad de misericordia en la casa 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 en la casa. La historia de todos los que se han estudiado en el lugar de trabajo. En el lugar de trabajo es un marroquí. En el lugar de trabajo es un marroquí. Esa es una mujer de 60 años. Esa es un marroquí. El colectivo estrangeiro más numeroso que cotiza en la seguridad social. Las personas que no saben ni saber qué es lo que es. Las personas que no saben ni qué es lo que se han estudiado en el marroquí. Yo soy un de ellos. Yo soy autónomo y pagó. Todas las obligaciones. Todas las obligaciones. Ustedes saben que el trabajo es que no se ha terminado de una otra. No se ha terminado de una otra. No se ha terminado de una toda la terapia. Pues el yok. O a Roger con le trabajo promedio l F Slow number durante tres veces. Los jene de todo. Disposible también. En fin. De todo lo sol a la ciudad. Pero pico participando por sus naciones. Pare yo a tu eres orgullido de padres. El mejor era de 20 años. Si no les etan cada painting tan a las cartas pocas. Esto ruins mucha Boozotvi. No sé porque no tend intrinsic de medio ambiente hay de ninguna dirección. Elgenes de este uno. esto tenemos que dejar bien este tema. La gente dice que vamos a les daros con ella y qué es lo que hacemos aquí va a regresar a esta historia. La gente seiende a ellos más hace los que se le dé al final. Creemos que aquí hay usado videos que nos han publicado muchos. Ha visto que nos ha llegado a la respuesta dentro de nuestra presentación. y los comienzos. En la zona de la Cala de las elecciones del país, y en la zona de la Comunicación, también de la Comunicación y de la Comunicación. . para que nos déjenebemos estas cosas. Nosotros estamos en contra de la iglesia. Y nosotros estamos en contra de la iglesia y en contra de la iglesia. Nosotros nos damos contra todo esto. Nosotros estamos en contra de todo esto. Pero no queremos ver el que nos da igual. Un hombre que hace algo que es un hombre de género y la iglesia y la iglesia y la iglesia. y si el jazáer y el mérida y el tún sí, todos son méridos. o si el espán que hace algo, todos son méridos. y no lo queremos, es que el tema es el tema y el nárt, como una genética, como una genética, como una genética, o de todas las genéticas. Y esto es el tema que nos da todo el mundo. y nos quedamos con él y nos quedamos con él. Let's get started If we can talk about the video you want to share with us But if you don't like it, you should be surprised en este caso. Es muy bien. ¿Cómo se puede hacer un poco de la pared? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Lo que es lo que es lo que pasa es que hayan. Deja un video a mi canal. ¡Adiós, te salvemos al canal! Te salvemos a mis canal, y salvemos a los que sepan los videos. ¿Qué es lo que nos vemos en el canal? ¡Adiós, vamos a ver! Salvemos a todos los comentarios.